Por los últimos días de periodo, que no quede un solo sonrantecido que haya terminado la escuela primaria sin estar sentado en su banco de las escuelas en contacto. Me parece una señal clave de una futura respuesta muy alta. El 2015 va a arrancar, seguramente con una ley que va a establecer también la óbvia actualidad de la sala de cuatro años para todos los estudios. Y no va a ser un dato menor, porque la escuela primaria, algunos les están terminando algunos programas educativos. La escuela secundaria se puede hacer también fuera de la edad en la que habitualmente se hace. Una carrera universitaria, también se puede empezar en cualquier edad, pero el jardín no se vuelve. O sea, se hace esa etapa de la vida o no se vuelve. Y me parece central en estos momentos de la Argentina poder estar muy cerca de todos, desde esa membrana, para que el Estado, a través de la educación, empiece a trabajar muy cerca, y muy codo a codo, para ir generando la inclusión y el aprendizaje que nos potenciamos como país. Y como provincia, tener claro que esa va a ser una obligación a atender, pero tenemos algo que es la óbvia actualidad de la escuela secundaria. Y lo decía Miguel, algunos terminan la primaria y no empiezan la secundaria. Y esa creencia de la óbvia actualidad nos lleva a veces a pensar que todos los estudios que terminaron la primaria pasaron a la secundaria, como quizás cada uno de nosotros lo hizo, nuestra familia, es que como algo natural, se termina la primera y cómo no pasa la segunda. Es como que no entra, que no se hace. La verdad, realmente no es en todos los lugares así. Y se nos quedan muchos chicos fuera de esa oportunidad. Y no es un dato menor. ¿Por qué todos los intendentes, los presidentes comunales? Porque hay que estar muy cerca para saber de esta definición. Y hay un dato muy simple. Al final del año, todos sabemos quién es que termina el séptimo grado y hay que estar anotado en diciembre en la escuela que me llevan para pintarse a secundaria. De ese cruce de datos, de ese simple cruce de datos, como sociedad tenemos una de las lecturas más importantes. ¿O somos insensibles a una situación de identidad que empieza a abarcarse en ese momento o nos preocupan de ese momento? Es decir, que no vayamos a buscar casa por casa para que esté sentado en su mano, para que las condiciones de identidad e igualdad puedan ser reales y concretas en nuestra provincia de Santa Fe, a menos que la decisión central del primer día. Nosotros estamos, no solamente como gobierno, como sociedad santandesina, generando una identidad que manda. Y a ese ciclo que no vayamos a buscar, que no encontremos sentado con un compromiso político de todos los intendentes, los presidentes comunales del territorio santandesina, santandesinos sentados en su banco, en la escuela secundaria, nos lo vamos a encontrar en las actividades. Y ahí creo que tenemos una primera señal de qué miramos y qué estamos priorizando y cómo estamos viendo el abordaje de este momento de Santa Fe. Y claramente empezar en el proceso de formación, donde uno cree que es clave la reforma de la escuela secundaria, la reforma en la formación de los docentes y la reforma también de algunas cosas desde el aprendizaje en la instancia primaria. Creemos que es sustancial que esa instancia de la escuela primaria tenga conceptos de acercamiento al emprendedorismo y tenga ya conceptos de acercamiento a la ciencia y a la tecnología. Nosotros tenemos que empezar a cultivar desde allí, desde el valor y la posibilidad de la educación, e incluye, en esta instancia, de fijar cómo vamos preparando a nuestra gente de manera diferente. Y destacar el impacto que genera la educación en inclusión, pero sin duda tiene mucho que ver con el mundo de la cultura y con el mundo de lo político. Con el mundo de la cultura porque es a través de una educación de calidad donde generación tras generación se puede ir transfiriendo historias, valores. Es a través de una educación de calidad donde se puede despertar la creatividad, la imaginación. Y es central que nosotros estemos destacándola en cada uno de nuestros chicos. Y sobre todo, con valores. No todo, con lo nuestro. Y claramente, y yo lo decía también, y en eso coincidimos, la necesidad de dejarlo en claro el esfuerzo, el trabajo, que de cada derecho emana una obligación. Esta parte la tenemos un poquito dejada de lado. Es bueno ganar derechos, es bueno sumar derechos, pero claramente es muy bueno tener una mirada real y concreta del cumplimiento de las obligaciones nuestras y de reciprocidad con nosotros. Allí también vamos moldeando una sociedad de desarrendizaje. Nadie nace democrático. Nos vamos haciendo, y nos vamos haciendo por lo que recibimos, y los estímulos que recibimos de una sociedad. Nadie nace emprendedor, nadie nace participativo, se van generando condiciones y estímulos en el aprendizaje para que nosotros nos vayamos formando. Y allí loca la familia, educa el jardín, educa la primaria, educa la segunda arena. Él educa las instituciones intermedienes, todos son parte de un proceso que genera estímulos o no a favor de ese proceso. Y ahí creo que nosotros tenemos que tener claro el valor de la educación para la competitividad y la productividad, que es central para la etapa que vive. Y claramente desde los cuatro años hasta el proceso universitario, el Estado provincial tiene que tener un rol directo, cercano. Pertenezca a las escuelas, directamente a la provincia o los vínculos con el sector universitario. ¿Por qué? Porque nos parece central poder aprovechar todas las capacidades de los ciudadanos. La educación y los vínculos con el sistema universitario y las necesidades que se puedan ir generando desde el sector público marcando, ayudando, motivando a que más estudiantes universitarios se conviertan en emprendedores, en empresarios, en desarrolladores de empresas de bases tecnológicas. Claramente hoy leemos un contraste, cuando analizamos nuestra estructura empresarial de alto valor y significación en la mayoría de los sectores productivos del país. Cuando vemos esa composición, tenemos que recién en algunos puntos empiezan a aparecer universitarios en las empresas. Parecería que hasta aquí, cuanto más conocimiento recibía alguien en su etapa de formación, más dificultades tenía o más se alejaba de ser un emprendedor o llevar adelante una empresa. Y claramente aquí es donde uno rescata el valor de nuestro sector empresarial, que debe haber tenido la impresión, el turismo, la capacidad de ir formando empresas e ir generando junto con ellos un aprendizaje. Ese aprendizaje no termina. Sigue cada una de nuestras empresas que existen hoy, sin duda que van a tener que estar viendo cómo realizan todas las acciones para que más competitivas y más productivas sean los efectos que nos van a tener en el desafío de los próximos años. Pero necesitamos sumarle a esta estructura productiva tradicional que tenemos las posibilidades de la ciencia y la tecnología sobre las mismas empresas para poder dar esos saltos de productividad y de competitividad y también el desarrollo de nuevos. Y aquí necesitamos a las empresas chicas y necesitamos a las empresas grandes. Necesitamos, tenemos una estructura pequeña y mediana invadorable en esta provincia que tienen y habrá que añadir en el esquema asociativo como el que ustedes tienen en esta Cámara, la posibilidad real de mantenerse informados, actualizados y muy prestos a incorporar cada uno de los avances que les permitan estar y permanecer en la Cámara. También tenemos la posibilidad de que de esos aprendimientos universitarios con el esfuerzo de recursos podamos generar empresas.